Amigas y amigos, les hable Eduardo Soto, alcalde de Berrancagua. A nombre del municipio, deseo expresar a cada uno de los habitantes de nuestra ciudad nuestros sinceros saludos con ocasión de celebrar la Navidad, la fecha más importante para el mundo cristiano. Que el verdadero sentido de esta festividad esté presente en cada uno de los hogares de Berrancagua. Nuestra invitación también es para que continuemos trabajando en el desarrollo de nuestra querida capital regional. Con sincero afecto, una muy feliz Navidad. Les desea Eduardo Soto, alcalde de Berrancagua.